No hay, digamos, un motivo cierto o certero, o una discusión, o que algo haya pasado para que desemboque la renuncia de Fernando Yécora. ¿Lo sorprendió? Porque antes ya se hablaba de que la reunión iba a estar complicada, que ustedes como mayoría iban a pedir una auditoría. Es un simple cruzamiento de datos y controla los efectos de que la gente que vaya a la junta esté, digamos, en calidad de socio, habilitado para ello conforme al estatuto. ¿Qué opina de lo que se dice que con ustedes sería abrirle la puerta a la hinchada para que se haga cargo del club? No, no. Yo creo que la hinchada es una parte muy importante de la institución, sumamente importante, pero está en la urna para decidir eso. ¿Podrían volver algunos dirigentes el caso de Ulloa? En realidad el gimnasio está abierto a cualquiera. Cualquiera que tenga la condición estatutaria para ser candidato, está en todo su derecho de hacerlo. ¿No hay definida fecha? Todavía no. Tenemos un trecho todavía para eso. Hasta tanto tengamos los resultados de estos cruzamientos de datos y veamos de aprobar el balance, llamar a la asamblea y todo lo demás. Estamos trabajando sobre eso. ¿No temen un cimbronazo con esto que ha pasado? No, no, no. Ya estamos viendo las entrevistas correspondientes con los sponsors. Justamente hoy estuvo Banco Macro ratificando su apoyo y viendo el tema de la publicidad, carteles, tamaños, lugares y todo lo demás.